Tenemos acceso directo a las calles en cualquier momento Conocidos en todos los guetos, armas y drogas, poder y respeto Tenemos acceso directo a las calles en cualquier momento Conocidos en todos los guetos, armas y drogas, poder y respeto Todo lo que tengo, todo lo que soy es todo lo que me falta Todo lo perdí por estar aquí y para nada me arrepiento Camino pa' adelante sin voltear, sin mirar para atrás o tropezar Con la mierda que diariamente me pone críticos Hipócritas, raperos, ridículos, los dejo estar tan mudos Tarados, mudos, retrasados con unos dos en sus gargantas Abran bien el culo pa' ver cuánta verga aguantan Llegó la verga más parada, la que más esperaba, la más pelada Simón, el 5 y sigo, 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 sigo con hisonia Que a las 3 de la mañana me tiene desahogado como un sonábulo Cruzando a putos culos como si fueran semáforos No me hacen nada si ellos son los que le ponen los culos a los obstáculos Tenemos acceso directo a las calles en cualquier momento Conocidos en todos los guetos, armas y drogas, poder y respeto Tenemos acceso directo a las calles en cualquier momento Conocidos en todos los guetos, armas y drogas, poder y respeto He venido solo, así te lo disparo Pero esta voz de Valdos tiene respaldo El sufrimiento aplica a la estrategia siempre activa Estoy de regreso conectando con más clica Trabajo siempre a tope, sobre la misma línea En una premonición, durmiendo esto lo vivía Enveneno el estado con pura rima fina Que mi ritmo es precoz porque predomina Cocinamos a diario, rolas pa' las ranflas de todos los barrios Tiren todo el hate, aquí pasa de filo Es puro trabajo, ya no es suerte ni destino Sin ser el favorito en pareja ya las apuestas Subestimas este cale, este dedo la respuesta Morros obtenidos, ahora voy por lo que resta Ya no existe freno pa' la pluma que indigesta Tenemos acceso directo a las calles en cualquier momento Conocidos en todos los guetos Almas y drogas, poder y respeto Tenemos acceso directo a las calles en cualquier momento Conocidos en todos los guetos Almas y drogas, poder y respeto No me interesa nada de lo que estén tramando Estos pinches perros que solo me están ladrando Ando acelerado, sigo moviendo de aquellas Tirando flecha hasta la fecha No ha habido nadie que tumbe este negocio Esto es un compás como la muerte de Colosio Yo ando bien alerta, traficando en las calles Acceso directo, aquí tenemos las llaves Ja, ¿y qué pensaron esos putos? Quitense culeros, aquí somos más astutos Conectando en grande, controlando aceras Reclutando soldados para las balaceras Los que son chapetes, aquí no viven mucho Estos habladores les vaciaré el cartucho No, 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 ya no puede ser Estos envidiosos no me quieren ver crecer ¡A la verga! Tenemos acceso directo a las calles en cualquier momento Conocidos en todos los guetos Almas y drogas, poder y respeto Tenemos acceso directo a las calles en cualquier momento Conocidos en todos los guetos Almas y drogas, poder y respeto Tenemos acceso directo a las calles en cualquier momento Conocidos en todos los guetos Almas y drogas, poder y respeto Cinecó 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 Gracias por ver el video.